Hola, hola amigos, mi nombre es María Ester, un saludo al espectador. María Ester, ¿cómo te sientes hoy en el Día de Internacional, María Ech? Pues muy emocionada y muy agradecida con Chicho López por la oportunidad. ¿Qué te ha dejado la música mexicana? No, pues que nos deja mucho orgullo y sentirnos muy orgullosos de nuestro país, que es México. ¿Qué sigue para ti? ¿Siempre música mexicana o has estado tentada a cambiar de género? Bueno, mi género es la balada, la balada romántica y en eso vamos a estar este mes, por cierto, trabajando mucho. Pues vamos a estar muy atentos. Claro, sí, claro que sí, el contra. Gracias.